Muy buenas noches, Consuevenia, diputada presidenta. La infancia es un privilegio de la vejez. No sé por qué la recuerdo actualmente con más claridad que nunca. Mario Benedetti. Muy buenas noches a todas las diputadas y diputados que se encuentran hoy en esta sesión, a todos quienes nos acompañan en público en general. Hoy, en nuestro país, podemos hablar de la niñez, pero no sin desasociarla a los grandes problemas que en la actualidad le aqueja. El papel de la mujer en México y los obstáculos que diariamente enfrenta para trascender en el ámbito laboral tiene su explicación en la ausencia del empoderamiento desde su niñez, condición clave para una igualdad de oportunidades. No podemos hablar, pues, de una celebración, porque las estadísticas muestran una realidad diferente, una realidad alarmante que debemos atender. Si en el pasado los retos a cumplir y superar para con la niñez eran garantizar una alimentación y educación de calidad, estos no solo se han fortalecido, sino multiplicado sustancialmente. En las políticas públicas orientadas a la educación y salud, el trabajo y pornografía infantil, la violencia intrafamiliar, el matrimonio infantil, la desnutrición, la obesidad y, más recientemente, el combate al bullying. Estos problemas aquejan hoy a la niñez en general, en la que se están involucradas las niñas sin duda. En el mundo existen aproximadamente 1.100 millones de niñas, de las cuales 20 millones de ellas habitan en México. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en nuestro país hay alrededor de 3 millones de niños y niñas que trabajan para aportar el gasto familiar. La razón de trabajar se sostiene en que deben ayudar no solo a los gastos del hogar, sino en el pago de la escuela. ¿Cómo puede una niña recibir educación de calidad si se ve obligada a trabajar para ayudar a pagarse sus estudios? Adicionalmente, 1.6 de niñas y niños padecen de anemia, que afecta directamente en el desempeño escolar. De nada sirven aulas múltiples, tablets o reformas educativas, si nuestros estudiantes llegan con el estómago vacío en el salón de clases. Nuestro país ocupa el sexto lugar en América Latina en homicidios infantiles. En dos casos diarios y de acuerdo con la UNICEF, el 62% de los niños mexicanos ha sido maltratado, ha sufrido maltrato. Lo que nos conlleva a deducir y entender que en la adolescencia, 7 de cada 10 jóvenes hayan padecido algún tipo de violencia durante su noviazgo. Somos, además, el primer lugar en obesidad y bullying infantil. Este último, con casos muy alarmantes, 19 de los 26 millones de las niñas y niños que estudian en México, han sufrido algún tipo de violencia. Podemos hablar y continúan dando estadísticas sobre la situación de la niñez en el mundo y en México. La ONU determinó establecer el 11 de octubre de cada año para recordarnos la necesidad de trabajar en favor de los derechos de las niñas y de la urgente toma de decisiones que se requieren para combatir estos múltiples problemas. Asimismo, se estableció recordar esa fecha para reconocer que el empoderamiento de las niñas es la clave para romper el ciclo de discriminación y violencia, así como para promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos. Es decir, la conmemoración de esta fecha es para también recordar que en el mundo diariamente se celebran 39 mil matrimonios infantiles. Se piensa que para el 2020, unas 140 millones de niñas habrán contraído matrimonio, de las cuales 50 millones tendrán menos de 15 años. En nuestro país, el 22% de los matrimonios registrados, las mujeres eran menores de 19 años. Para las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional, tenemos como prioridad generar políticas públicas que combatan los problemas del bullying, desnutrición, maltrato, matrimonio infantil y demás problemas que hoy afectan directamente en la niñez y su desarrollo posterior. En este tenor, el Día Internacional de la Niña, debemos hacer una profunda reflexión de la situación que viven nuestras niñas y nuestros niños en el país y en el mundo. Abogamos por una igualdad en sus derechos humanos. Nuestra agenda contempla atender esta asignatura que requiere múltiples soluciones que impacten en el corto plazo. Esta intervención está dedicada a aquellas niñas que han sido privadas de un desarrollo libre y pleno en cualquier parte de nuestro Estado, de nuestro país y de nuestro mundo. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Diputada Presidenta. Diputada Secretaria. Gracias.